Aquí esta tarde transmitiendo desde la sede central de la UNED en Sabanilla en el marco de las elecciones candidatos a concejales 2012. En esta ocasión vamos a conversar con Gustavo Solano, él es un estudiante de 21 años que estudia Ingeniería Informática y nosotros queríamos preguntarle si él sabe cuáles son los requisitos para que los estudiantes pudiesen estar empadronados y venir a votar. Buenas tardes Catalina, es un gusto estar por ONDA UNED. Bueno, los requisitos para poder votar son tener 24 créditos aprobados en el plan de estudio de la carrera, estar matriculado en el segundo cuatrimestre de este año y también estar empadronado por medio de internet o dentro del centro universitario que le corresponde para poder votar. Bien, Tabito, ¿qué cosas tomaste vos en cuenta para elegir por quién votar en esas elecciones aconsejales? Bueno, tomé en cuenta también como hicieron sus propuestas, especialmente la participación estudiantil, que nos ofrecían para los centros universitarios, tal vez en equipos, investigaciones, también qué es lo que ellos, para ellos qué es la UNED, porque tal vez como todo un poco político, pero también que no hace falta también saber cómo es la UNED, que conocieran cómo es dentro de la UNED y qué problemas afectan a la comunidad estudiantil. Y también no sólo qué nos afecta, también lo que se puede mejorar y ampliar. También saber escuchar, digamos, a los estudiantes para poder velar por sus situaciones, porque no es lo mismo un estudiante acá en San José que un estudiante de Palmares, de un estudiante de Guanacaste, que tienen también problemas en las tutorías, en el material, de también cómo ellos pueden, digamos, estar cerca también de lo que es los funcionarios de la UNED, porque a veces el estudiante se pregunta cuáles son nuestros funcionarios y qué es lo que nos ampara cuando estamos en problemas. Creo que esos fueron los puntos que tomé en cuenta. ¿Cuánto tiempo tenés de haber entrado a la universidad a estudiar? Hace tres años entré a estudiar acá en la universidad. En este momento estoy terminando mis cursos en diplomado y prontamente estoy para poder graduarme. Ahora sigo con bachillerato. Desde tu experiencia, porque Gustavo no solamente es un estudiante, sino también un representante estudiantil por medio de la Federación de Estudiantes de la UNED, desde tu punto de vista para el sector estudiantil, ¿cuáles son las prioridades que los candidatos, una vez ya accediendo al puesto de concejales, deberían tomar en cuenta? Bueno, prioridades, nombraría tres. Incentivar la participación estudiantil, mejoras en la calidad de, tal vez, en las tutorías y en la forma de cómo se llegara el estudiante rural. Y tercero, también sería la infraestructura y equipo de los centros universitarios, porque a veces usted, en una, tal vez un centro universitario, ejemplo, Guanacaste, Nicoya, que no tiene aulas de cómputo para un estudiante que no cuenta con ese equipo y lleva una materia que es totalmente en internet. Entonces, ¿cómo poder también sustentar esas necesidades que tiene ese centro universitario para que llegue el estudiante y pueda hacer sus trabajos ahí? O también, lo que sería también equipos de investigación dentro de la universidad. Sabemos que existe Proporred, pero algo también para poder incentivar mejor la investigación estudiantil, o qué es lo que, digamos, afecta también a los estudiantes, o cómo poder incentivar a los estudiantes que también nos ayuden en eso. Muy bien, Tabito, muchas gracias por tus palabras y esperamos que los estudiantes que nos están escuchando a través de OndaUnet.com se animen a presentarnos sus preguntas a través del sitio de Facebook de OndaUnet o a través del chat que tenemos abierto en la misma página donde ustedes están viendo esta transmisión. Gracias, Tabito. Ahora le damos la bienvenida a don Mario Molina. Él es uno de los candidatos internos. Por favor, don Mario, adelante. Él ha trabajado por más de 30 años en la universidad, por lo tanto conoce la UNED desde varios ángulos y a través del tiempo. Quisiera yo que nos abocáramos a conversar un poco sobre el plan de trabajo que usted planteó y me gustaría en particular preguntarle si en este proceso de discusión y reflexión que han tenido los candidatos, usted ha cambiado, ha enriquecido su propio plan. ¿Cuál ha sido, digamos, el aprendizaje a lo largo de esta jornada larga de charlas y debates y preguntas, don Mario? Esa parte, muy buenas tardes, perdón, muy buenas tardes y muy agradecido con OndaUnet por la entrevista. Esa parte que usted acaba de indicar a mí me gustó mucho. Por lo siguiente, cuando yo empecé a participar en esta campaña, uno empieza con cierta preocupación, ¿verdad?, porque yo he elaborado acá, Catalina, 33 años y medio, en enero del 2013, estaría cumpliendo los 34 años de elaborar acá, pero siempre he trabajado en la parte administrativa. Primero en distribución de materiales, después muchos años en la Oficina de Recursos Humanos, posteriormente en la Oficina de Servicios Generales y ahora en la Dirección de Producción de Materiales Didácticos, pero siempre en el sector administrativo. De ahí que yo soy consciente que desde el punto de vista académico yo podría tener algunos puntos débiles, por así llamarlo, algunos talones de Aquiles. Y sí, efectivamente, el plan de trabajo mío, a medida que yo escuchaba a los otros candidatos a hablar, a gentes con gran experiencia, como don Alfonso Salazar, doña Marlene Víquez, etc., mi visión fue cambiando y se fue ampliando, de modo que ya a mí luego me quedó muy, pero muy clara la situación en cuanto a la planificación, en cuanto a la necesidad de apostarle a la planificación, apostarle a la auto-evaluación como proceso de mejora continua, apostarle a la acreditación, al seguimiento que hay que darle a los estudiantes, etc. De ahí que, como bien lo dijo usted, mi plan de trabajo se fue ampliando a medida que yo participaba más y más en debates y escuchaba a candidatos con mucha más experiencia que yo en el campo, sobre todo académico. Muy bien, ¿cuáles son las prioridades, las cosas que a usted más le preocupan, desde esa visión que tiene de la UNED, desde sus diferentes partes, e incluso habiendo trabajado en, digamos, en instancias que son más administrativas, ¿cuáles son las cosas que a usted más le preocupan y las cosas que usted considera en las que debemos priorizar? ¿Es en la calidad de la educación? ¿Es en el tema de repensar, digamos, el término de educación a distancia? ¿Es en el tema de desertores, cantidad de graduados? ¿Cuáles serían esos temas? Son muchos, Catalina, son muchos. Como le decía anteriormente, hay que apostarle decididamente a la planificación, la planificación hay que verla como el faro, como el faro de luz que nos ha de guiar, que nos ha de iluminar por el sendero correcto por el cual debamos transitar, para no apartarnos de la misión de la UNED. La planificación, la auto-evaluación como proceso de mejora continua, importantísimo, muy, muy importante, invertir más tanto en tecnología como en infraestructura, sobre todo para los centros universitarios, fortalecer el sistema de becas, fortalecer el fondo solidario, elaborar una política de desarrollo del recurso humano. Yo siento, y eso, yo creo que casi todos lo hemos visto, casi todos los candidatos, yo siento que la motivación en esta universidad anda muy, pero muy, como decimos popularmente, a ras del suelo. Muchísima gente nombrada a plazo fijo durante una gran cantidad de años, muchísima gente nombrada por servicios especiales, casi mil personas, muchísima gente que tal vez han solicitado la dedicación exclusiva desde hace cuatro o cinco años y no se les da, muchísima gente que han solicitado estudios de reasignación de puestos, el artículo 78 del Estatuto de Personal dice que esos estudios deben ser elaborados en un plazo máximo de dos meses, sin embargo, hay estudios que tienen más de dos años de haberse solicitado y resulta que no se hacen, que están ahí pendientes. En resumen, la motivación, hay que entrarle de lleno, hay que elaborar una política de desarrollo del recurso humano, el Consejo Universitario debería elaborar una política también para incrementar ingresos, para reducir gastos, algo parecido a lo que está haciendo en este momento el ICE, inclusive rebajando, bajando las jornadas, dándole la oportunidad a la gente de acogerse a movilidad laboral, etcétera, etcétera. Es decir, tanto el ICE como la Caja del Seguro, que tienen dificultades financieras muy serias, están haciendo algo al respecto, pero yo siento que la UNED no está haciendo absolutamente nada, a pesar de que se dice que estamos pasando por una situación financiera muy difícil. ¿A qué se refiere usted con movilización en términos de, digamos, de los planteamientos que tienen otras institucionalidades públicas que están en crisis? ¿Movilidad laboral? ¿Qué es eso? ¿Que la gente deje de trabajar, que se liquide? ¿A qué se refiere usted con eso? Porque es un tema interesante sin duda. Sí, claro que sí. La movilidad laboral es un mecanismo, pero es un mecanismo voluntario, voluntario por medio del cual la institución le ofrece a los trabajadores una serie de beneficios adicionales, adicionales, para que se acojan a la movilidad laboral y para que dejen de laborar para la institución. A algunas personas les sirve, obviamente, ¿verdad? Quizás no a todas, ¿verdad? Pero esa es la idea. La idea de la movilidad laboral es, primero que todo, que es absolutamente voluntaria, no es forzosa, o sea, no se trata de reingeniería laboral, no se trata de despedir personal, eso jamás. Es voluntaria y implica, perdón, una serie de beneficios adicionales al trabajador que voluntariamente se quiera acoger a ella. Y en términos de la planificación que usted plantea, ¿de qué le serviría a la UNED que alguna gente dejara de trabajar? Desde su punto de vista, ¿hay más funcionarios de los que se necesitan para hacerle frente al trabajo en la UNED o habría que contratar otro perfil de funcionarios? Digamos, explíquenos un poquito sobre ese tema. Bueno, ya el rector, don Guillermo Carpio, indicó que sí, que aparentemente hay mucha gente, hay gente en la UNED, pero, repito, no se trata de ninguna manera de despedirlos sino de ubicarlos correctamente y de llevar a cabo una serie de medidas para ver de qué forma no solo incrementamos los ingresos de la universidad, por ejemplo, mercadear más nuestros productos, los libros que produce la editorial, por ejemplo, los audiovisuales, etcétera, y reducir gastos. Sí, no mucha gente habla del cómo, ¿verdad? No puedo decir como todo el contexto ideal, pero no es fácil hablar del cómo, de cómo ejecutar y qué decisiones tomar y qué implicarían estas decisiones. usted plantea entonces que esta podría ser una solución para reorganizar la cantidad de recursos que se gastan en la contratación de personal y demás. Tenemos una pregunta que nos llega a través de Facebook, de José Carlos Campos, que pregunta, ¿sería bueno saber qué piensa usted sobre las organizaciones y participaciones estudiantiles? Por ejemplo, el ejemplo de Onda UNED, no entiendo muy bien la pregunta, pero parece que, ¿qué opina usted de las organizaciones y participaciones estudiantiles o de la organización y la participación estudiantil? Por ejemplo, con los estudiantes que trabajan en el equipo de Onda UNED. ¿Qué opino sobre la participación? La pregunta no me queda muy clara, no la tengo bien clara, pero, por supuesto, que absolutamente de acuerdo, por ejemplo, por supuesto que me parece muy bien que participen en todas las esferas que esté presente la participación estudiantil. De hecho, acá han estado, están en la asamblea representativa, que es la que modifica el estatuto orgánico, están en el consejo universitario, ¿verdad? Hay un representante de la federación de estudiantes y bienvenida sea, ¿verdad? La participación estudiantil, porque recordemos, y esto es muy importante decirlo, miles de veces hemos escuchado decir en diversos discursos de diversas personas, que el estudiante es la razón de ser de la universidad. Y obviamente que así es, el día que no haya estudiantes en esta universidad, pues tendríamos que irnos todos, ¿verdad? porque esto no se podría sostener sin los estudiantes. Tal vez le aclaro un poco a la gente que nos está escuchando, y me imagino que José Carlos Campos se refiere a este tema, y plantea el caso de Onda Unet, porque en el equipo de Onda Unet trabajamos funcionarios y estudiantes, es decir, hay estudiantes que hacen producción, que están ahorita mismo en los controles, que están haciendo entrevistas, es decir, hay un trabajo en coordinación de apoyo mutuo, digamos, donde los funcionarios le transferimos capacidades y habilidades, y acceso a herramientas, y los estudiantes hacen sus prácticas o sus obras estudiantiles, o su apoyo, digamos, al tema de la participación estudiantil. Ese es, me imagino que José Carlos se refiere a eso. Sí, sí, excelente, excelente esa participación, esa retroalimentación, yo pienso que no sólo ellos aprenden de nosotros, sino que también nosotros aprendemos de ellos, ¿verdad? Excelente, bienvenida. Bueno, Mario, mucha suerte, esperamos mañana estar transmitiendo también el conteo de votos, y esta noche, a las siete de la noche, cuando se cierren las urnas, esperamos tener algunos resultados, en torno a cuántos votantes tuvimos, cuánta ausencia o abstencionismo tuvimos en el voto de estas elecciones 2012 a concejales. Muchas gracias, don Mario. Ahora vamos a escuchar a don Jorge Camacho Jiménez, él es un estudiante también, y Geisel Castillo, otra estudiante, representante estudiantil, le va a hacer la entrevista. Así que, adelante Geisel, por favor. Para Onda Uner, es un gusto compartir este día, hoy con don Jorge, que casualmente, se apersonó aquí a Sabanilla, pensando que era el lugar de votar, pero eso nos da oportunidad, de hablar con él, y de compartir su historia de vida, y su historia de lo importante que es para él, la Universidad de Don Jorge, ¿cómo le va? Yo no sé, doña Geisel, ¿cómo está? Muy bien, gracias, don Jorge, cuéntenos un poquito, así resumidamente, ¿cuál fue el cambio tan brusco que vivió usted después de ese accidente? Bueno, a grandes rasgos, todo comenzó en 4 de octubre, y bueno, ese día, lamentablemente, en la mañana, un señor tomado con una microboose, me atropelló, y bueno, ahí comenzó, digamos, las peripecias mías, perdí mi trabajo, estando en una sala de hospital aquí, en el INSS, mi esposa me dijo, mira, ya no vas a poder trabajar en lo que yo estás trabajando, ¿qué vas a hacer? Entonces, en ese momento, cuando comenzamos a pensar, digamos, en qué rumbo iba a estar en nuestra vida, y posiblemente yo iba a perder un brazo y una pierna, eso no pasó, ¿verdad? Pero ella me dice, mira, ¿por qué no vamos a la UNED? Tematiculaz, y de repente poder lograr una beca o algo, ¿verdad? Para seguir adelante y poderse, y profesionalizar en algo, ¿verdad? En eso, ahí comenzó el sueño ahí, y tirado ahí, en una cama de hospital, comenzamos este, este proyecto ahí, ¿verdad? Que ha sido, digamos, estudiar, ahora que es docencia, ¿verdad? Para primer o segundo ciclo, ¿verdad? Con mi hijo es inglés, y ya llevo 39 créditos, y espero, bueno, más o menos, el tiempo, ¿verdad? Que me reste, ¿verdad? Este, seguir trabajando, ¿verdad? Y, me he materializado, ¿verdad? Ese sueño, que es este, ser profesional, y ser un, un profesional más graduado de la UNED, ¿verdad? Que para mí, ha sido una bendición, o sea, el, el apoyo que yo he recibido aquí, no lo he recibido en otra parte, y creo que esta es una institución, aparte de, de sólida, ¿verdad? Este, tiene muchísima credibilidad, y lo otro, que ellos también confían en el facturo humano, ¿verdad? Porque, aquí cualquiera puede llegar, digamos, y pedir ayuda, pero, pero realmente, digamos, cuando ven a la gente sincerada, y la gente trabajando, ¿verdad? Porque tampoco es que le van a dar ayuda a cualquiera, nada más porque sí, pero cuando uno se esfuerza, y uno se compromete, ¿verdad? A ver el 100%, o más, para salir adelante, este, es una institución que sí, sí da oportunidades, le viene la mano, ¿verdad? Uno como estudiante, la verdad. Cuénteme, ¿qué lo motiva a usted, a venir a votar un día hoy, como hoy tan especial? Porque, esta universidad es una de las que tiene mayor población estudiantil, y a pesar de eso, muchos creen en la distancia, y no se personan a votar. Dígame, usted que ve, todo eso bueno que tiene nuestra universidad, ¿qué lo motiva a venir a votar? Bueno, aparte que me siento, digamos, muy comprometido, ¿verdad? Como estudiante, creo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer valer nuestra voz, ¿verdad? Como estudiantes, sé que no hay instituciones perfectas, pero, lo que a mí me llama la atención, es la posibilidad de uno poder, digamos, poner, ¿verdad? Brindar ese gran tonero, para que la institución se vuelva, digamos, más fuerte, y si tiene debilidades, ¿verdad? Uno es coger, digamos, a la persona hedonia, o que uno crea, ¿verdad? Que se tiene esa visión, esa esperanza, ¿verdad? Que creo que todo estudiante, o sea, tenemos que ver nuestra institución fortalecida, ¿verdad? A pesar de que a veces nos sentimos un poquito solitos, ¿verdad? Por sus distintas, digamos, circunstancias, pero no es porque la, digamos, la institución está lejos de nosotros, sino porque a veces a uno le da como, como miedillo, digamos, el socializar, el interactuar con otros estudiantes, pero en mi caso muy específico, ¿verdad? Que he tenido posibilidades de estar con, con otros, ¿verdad? Estudiantes, estudiando y compartiendo, ¿verdad? Pensamientos, mira, me parece que, para mí, lo primordial es, el, el, el ayudar, ¿verdad? Y el, como te decía, ponerse, ese rato de arena, ¿verdad? Que es para, para ver más fortalecida, digamos, esa institución, y ver, que, digamos, la administración, ¿verdad? Que venga, se preocupe, por el ministerio estudiantil, ¿verdad? Y básicamente porque nosotros somos los, bueno, somos los, 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 los costarricenses, y las costarricenses, ¿verdad? También, que tenemos, digamos, que tomarle la decisión, de mejorar, ¿verdad? Y formarnos mejor, y qué más que la UNED, ¿verdad? Como, como ese medio, ¿verdad? Importantísimo. Cuéntenle a nuestra población oyente, ¿cuáles beneficios, como persona con discapacidad, ha tenido usted en nuestra universidad? Porque muchas personas con discapacidad dicen, no puedo estudiar, ¿cómo hago yo para estudiar? Cuéntenos usted, que lo ha vivido, ¿cuáles son los beneficios que usted ha obtenido? Bueno, aparte de la beca, ¿verdad? Que tuvimos, ¿verdad? Que yo soy económica, ha habido, digamos, una serie de situaciones. Por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar, este, tenía, digamos, la posibilidad, a pesar de que no tenía, por ejemplo, este, la facilidad para movilizarme en su momento, ¿verdad? Porque estaba encamado, este, había una posibilidad, digamos, de que enviasen un profesional, ¿verdad? Al centro hospitalario donde yo estaba, ¿verdad? Que lógicamente tenía un permiso, tenía un proceso ahí, para que yo, digamos, hiciera los exámenes, digamos, ordinarios o comprensivos, o los que tuviese, ¿verdad? Y también me daban, digamos, la posibilidad de poder, digamos, este, entregar, por internet, qué sé yo, ¿verdad? Trabajos. Y, bueno, eso en el área, digamos, este, ah, y las autoridades, ¿verdad? Que también, este, había, digamos, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, de ciertas videoconferencias, ¿verdad? Que me enviaban a mí, o, digamos, básicamente era por internet, ¿verdad? Pero, tenía muchas facilidades, ¿verdad? Que yo, como discapacitado, ¿verdad? En ese momento, que estaba totalmente inmovilizado, ya, para mí fue algo genial, porque en ninguna universidad, que yo hice consultas y todo lo demás, ¿verdad? Existe este tipo, digamos, de, tratamiento especial para estudiantes, digamos, con ese tipo de problemática, ¿verdad? Como era la mía en ese momento, ¿verdad? Ahora, es un poco más manejable, ¿verdad? Porque ya puedo movilizarme solo, pero para mí, las oportunidades, como discapacitado, han sido geniales, y la verdad que, no tengo quejas, la verdad, estoy muy satisfecho, y, y yo sí creo, ¿verdad? En que la gente, digamos, que se me escucha, y tal vez tiene una discapacidad, dice, yo no puedo que, que, que venga, y que busque asesoría, porque aquí en la UNED, sí hay respuestas, para esa persona con discapacidad, aunque sea no vidente, aunque sea con problemas, digamos, de, de oído, o sea, con cualquier discapacidad que tenga, ¿verdad? que, que, o sea, que se arrime aquí, ¿verdad? que llegue y haga consultas, y, y si realmente sí se puede, porque sí se puede, sí se puede salir adelante. Quiero agradecer mucho todos sus comentarios, y también que le diga, aparte de, de todo esto, ¿cuáles fueron las entidades que usted contactó, para recibir esta ayuda? Porque también, la gente obvia eso, la gente no sabe, que la UNED cuenta con muchos servicios. Sí, bueno, el primer contacto que, que hubo, ¿verdad? fue con la oficina de atención estudiantil, ¿verdad? este, ellos, y a través de, una señorita que, ahorita, se me escapa el nombre, creo que era doña Silvia, por en el chat, creo que era el apellido de ella, doña Silvia fue el primer contacto, y, ella, digamos, en su momento, todo, 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 digamos, el, o sea, fue quien me explicó, ¿verdad?, cuáles eran los pasos a seguir, después estuvo, bueno, la entrevista, ¿verdad?, con doña Hazel, ¿verdad?, la encargada de becas, ¿verdad?, porque también, cuando vine, por primera vez, se me traían en silla de ruedas, ¿verdad?, y ahí se dio, digamos, el, el, ¿cómo se llama?, el conocimiento, ¿verdad?, y, la verdad que, bueno, yo espero, que esto es como, como que sea, digamos, una cuestión, para que la gente, digamos, se anime, ¿verdad?, para que, digamos, la gente con discapacidad, venga, y al igual que yo, ¿verdad?, tenga esa gran oportunidad, que es estudiar, y que realmente le ponga ganas, a pesar de las capacidades que tenga, no hay, o sea, le pueden decir que no en cualquier parte, pero aquí, aquí no le van a decir que no, y aquí van a buscar, digamos, siempre una asesoría, eh, un trato muy humano, ¿verdad?, un trato muy especial, y, la verdad, un trato respetuoso, como menos válido, que eso no, ¿verdad?, quiero agradecerle mucho su participación, y contarnos su historia de vida, y fue un gusto para onda una vez, contar con su presencia. Muchísimas gracias, y ahí estamos para servirle. También queremos agradecer, el apoyo de los estudiantes, unetcr.org, que han estado aquí con nosotros, acompañándonos en este día, muchísimas gracias, por estar con nosotros, ¿cómo se llama la niña? Tami. ¿Estás orgullosa de tu papito, Tami? Sí. Bueno, muchísimas gracias, fue un gusto. Gracias. Ahora contamos con la presencia, doña Marlene Víquez, que va a ser entrevistada, pues nuestra compañera, Catalina Montero. Gracias, Heysel. Estamos aquí, divirtiéndonos con, los y las entrevistadas, en esta tarde, de conversación, en la que hemos tenido, la posibilidad de, conversar, con algunos de los candidatos, con votantes, estudiantes, y funcionarios de la UNED. Sabemos que, hasta ahora, aquí, en la sede central, de la UNED, en Sabanilla, la mesa de profesionales, que estaba, con un padrón, de 420 personas, han votado, 340, a las 4 y 10 de la tarde. Esperamos, los reportes, de las mesas, de administrativas, donde deben votar, 286, y, tutores, jornada especial, 185. Están en sintonía, de Onda UNED, y seguimos conversando, ahora tenemos, la, bueno, la suerte, y el espacio, de conversar, con doña Marlene Víquez. Doña Marlene, es matemática, todos ustedes, seguro, recuerdan, que en las pasadas elecciones, a rectoría, ya fue, candidata, también, ella, ya ha estado, como miembro, del consejo universitario, de la UNED, y, hay muchos temas, que quisiéramos conversar, pero, sobre todo, empezar hablando, de los aprendizajes, en este proceso, digamos, en este proceso, de inscripción, candidata, concejal, qué cosas han cambiado, qué reflexiones, se han enriquecido, en torno a sus prioridades, o a las temáticas, que a ustedes, le preocupaban, a diferencia, de cuando comenzó, el proceso, ahora, de qué ha servido, todos estos espacios, de discusión, de preguntas, qué nos podría decir, sobre eso. Bueno, primero que nada, un saludo, a todas las personas, que nos están, observando, y escuchando, por medio de ONED, considero, que este espacio, es una maravilla, muy, bastante económico, verdad, para la ONED, pero también, que logra llegar, a muchas partes, después de haberme retirado, de la universidad, por un par de años, y un poquito más, y regresar, a postularme, a mí me parece, que el aprendizaje, ha sido, para mí, muy satisfactorio, primero, porque me hizo, volver a retomar, y a, a darme cuenta, que, esta servidora, cree, definitivamente, en la UNED, y en el proyecto educativo, de la UNED, y que, cuando las giras, que hemos hecho, organizadas, por el tribunal, o algunas, que logré hacer, de manera, independiente, me doy cuenta, de, que la UNED, es una de las universidades, que, debemos fortalecer, porque, la esperanza, que tienen, muchos, mujeres y varones, para poder estudiar, también, si, me preocupó, que, en algunas partes, no se están ofreciendo, los servicios académicos, en particular, el acompañamiento, académico, que requieren, muchos estudiantes, para poder hacer, frente, a, a determinados cursos, pienso, que tal vez, los de que tiene, mayor nivel, de dificultad, en todo caso, me agradó, mucho ver, algunas mejoras, que he visto, en algunos centros, las algunas condiciones, en particular, por ejemplo, vi, como ha crecido, el centro universitario, de Ciudad Neyli, pero, ver esa, ese apoyo, que ha tenido, Ciudad Neyli, me gustaría verlo, también, en Zambito, en Osa, en Upala, en otros centros, que las condiciones, son limitadas, y que no son las, que iguales, a las que tiene, Ciudad Neyli, entonces, ahí es cuando, uno, se pone a pensar, la necesidad, de que, la UNED, debe hacer un gran esfuerzo, que sabemos, que los recursos, que tiene, son limitados, pero que, merecen, esas, estudiantes, tanto, de esas, centros, el mismo, el mismo, la misma infraestructura, los mismos laboratorios, las mismas condiciones, que puedan, favorecerle, tener éxito, en la UNED, también, me percaté, que hay estudiantes, bastante jóvenes, algunos, y también otros, menos jóvenes, verdad, mujeres, entonces, hay una diversidad, donde algunos, consideran, que, casi, la UNED, todo debería ser, en cursos en línea, pero hay otros, que apelan, a que no debería ser así, porque ellos, no tienen, ni las condiciones, ni, viven en las, viven a determinadas distancias, dos horas, del centro, etcétera, y que cuando llegan, al laboratorio, de cómputo, del centro, pues, tienen dificultades, para poder acceder, a la plataforma, que es el curso, entonces, son, digamos, que son, son nuevas experiencias, ahora, la, y el acompañamiento, no solo se solicita, de manera, por medio de las tutorías presenciales, sino que además, se solicita, por medio de, la tutoría, digital, diría yo, electrónica, pero que, hay una diversidad, de, de situaciones, que se generaron, o sea, como que hay, más retos, para la UNED, porque debe, también, brindarles, las condiciones, a los estudiantes, para que puedan, acceder, a esa, nuevas tecnologías, de la información, y la comunicación, por un lado, me parece, muy positivo, para cerrar la brecha, que existe en Costa Rica, con el uso de las nuevas tecnologías, pero por otro lado, también me parece, que, debemos, ser cuidadosos, como lo, como lo hizo, en el tercer congreso, con una moción, donde se dice, que deben utilizarse, paulatinamente, pero garantizando, que todos los estudiantes, tienen acceso, a esos recursos, ¿verdad? Bien, ahora que usted menciona, los congresos universitarios, y la instrumentalización, o digamos, el aprovechamiento, de la experiencia, de estar en contacto, con las comunidades, y los centros universitarios, usted plantea, como preocupación, como, posibilitar, una igualdad, de recursos, en el sentido, de los diferentes, los 37 centros universitarios, y por otro lado, la reflexión, en torno a, como, 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 la educación, en un contexto, donde las tecnologías, pueden ocupar un lugar importante, pero, donde la presencialidad, en las autorías, también, tiene, un lugar, que habría que revisar, que otras preocupaciones, o prioridades, desde su reflexión, de, de haber trabajado, en la UNED, y de haber estado, ya, en el consejo universitario, plantearía usted, como, las que, quisiera, apoyar, que se reflexionen, apoyar, que se tomen decisiones, digamos, aparte, de estas dos, que mencionó, que son cruciales, desde mi punto de vista. Bueno, yo soy una mujer, que, inicié con la UNED, desde el 79, cuando existía, la dirección, de centros académicos, cuando sigo esto, esto tiene un gran significado, porque era la dirección, de lo que hoy, podríamos llamar, los centros universitarios. Con los procesos de cambio, que se dieron, en el año, en la década de los 80, algunas transformaciones, se dejaron de lado, los centros académicos, y hoy, es denominado, centros universitarios. Cuando volví al consejo, en el año 2000, el consejo, tomó una política, importante, de volver, a retomar, y a fortalecer, lo que, para mí es, la cara visible, de la UNED, pero sobre todo, donde se muestra, la excelencia académica, de la UNED, que son los centros universitarios. O sea, si queremos hablar, de excelencia académica, debemos garantizarnos, qué es lo que, observar, o valorar, cuál es la dinámica, cuál es la gestión, cuál es la forma, en que interactúa, la universidad, cuál es esa interacción, universidad, estudiante, desde el centro universitario. Entonces, con esa pregunta suya, Catalina, lo que quiero decirle es, que yo voy por la regionalización, voy por regionalización curricular, voy por regionalización interuniversitaria, voy por la regionalización, de centros universitarios, voy porque se cumple, el acuerdo 1504, del año 2001, que es potenciar, a los centros, como impulsadores, de desarrollo, locales y regionales, y con el acuerdo, que tomamos, en el 2010, que me tocó liderar, también desde el consejo universitario, para fortalecer, lo que era la desconcentración, y la delegación, de algunas funciones, en los centros universitarios, nuevamente, mi mayor esfuerzo, sería, desempolvar, esos acuerdos, esas políticas, que están muy claras, que no requieren, desde mi punto de vista, no requieren, tanto recursos, sino voluntad, política, y sobre todo, menos resistencia, de parte de la, de algunos funcionarios, funcionarios, porque la UNED, en este momento, para que pueda salir adelante, y pueda darle, la respuesta pertinente, a la sociedad costarricense, requiere hacer, un cambio de gestión, y eso significa, desdoblarse, como lo he dicho, ir hacia los centros, universitarios, canalizar, todos sus esfuerzos, hacia los centros, universitarios, porque casi estoy segura, como lo he dicho, en el veces, si van a valorar, la pertinencia, en la UNED, lo que van a valorar, es el impacto, de la UNED, en el desarrollo, de las regiones locales, y regionales, y en ese sentido, pues entonces, ahí vamos a ver, si realmente, cada centro universitario, o cada subsede, ha tenido la proyección, que se esperaba de ellos, y creo que ahí, es donde está, la misión social, de la UNED, y es el, es lo que la hace, de todas las demás universidades, el poder llegar a las poblaciones, más vulnerables del país, pero con las condiciones, que ellos merecen, porque al final de cuentas, esta es una universidad pública, y financiada por el pueblo, costarricense. Bien, usted mencionaba, la resistencia al cambio, como uno de los principales obstáculos, y precisamente, esa es una pregunta, que teníamos para usted, desde su experiencia, ¿cuáles serían, digamos, los caminos, para lograr, que como conjunto, digamos, podamos avanzar, hacia un proyecto de universidad, que se replantee, su estructura, su visión, en términos de la centralización, digamos, que hay, o la centralización, en San José, por ejemplo, y en cuanto a servicios, digamos, renovación de pensamiento, usted plantea, la resistencia al cambio, como un obstáculo, ¿qué otros obstáculos, encuentra usted, que tenemos que enfrentar, en conjunto, no sólo, desde el consejo universitario, sino, como funcionarios, en los centros universitarios, como tutores, como administrativos, productores audiovisuales, etcétera. Pienso que, que el, la resistencia al cambio, es natural, cuando se habla de cambio, pues las personas se preocupan, el punto esencial, es que, el proyecto universal, que usted se refirió, es un, un proyecto universidad, que es coherente, con la ley 6044, coherente, con lo que establece, el estatuto orgánico, y que se ha construido, colectivamente, a través de los 35 años, de existencia de la UNED, entonces, hay documentos, muy claros, que son las mociones, del segundo, y del tercer congreso, que dicen, con claridad, cuál es el proyecto, de universidad, que se quiere, la resistencia, se da, porque, que bueno, pienso que, algunas personas, podrían temer, que se les va a quitar, algunas funciones, algunas dependencias, pero en este momento, yo creo, que con una buena, sistema de infraestructura tecnológica, lo que se trata, es de trabajar más, en redes, en trabajo colaborativo, dentro de una administración, de la confianza, y no de la desconfianza, visualizando, cuál es, el contexto actual, en que está inmersa la UNED, y la educación, pública en general, que es bastante preocupante, y creo que es un asunto, de sobrevivencia, entonces, mi intención, de colaborar, en esta ocasión, es, tratar de, de que la gente, sienta confianza, de que no están descubriendo, el agua tibia, que ya hay muchas cosas, que se han hecho, lo que se trata, es de soltar riendas, verdad, darnos la oportunidad, y darle la oportunidad, a los estudiantes, de que tengan, esas experiencias, también, y sobre todo, de que, yo casi estoy segura, de que si se logran, establecer, esas redes de colaboración, esas nuevas formas, de gestión académica, administrativa, de vida estudiantil, etcétera, al final, la UNED, es una sola, es una universidad, que, no son unesitas, en los centros, sino que es una sola, pero que, que se manifiesta, en su forma de serie, en su coherencia, con la misión social, en cada centro universitario, entonces, sería más, tratar de conciliar, y establecer, establecer, esos lazos de confianza, y esos puentes, para que podamos, dar el paso cualitativo. Me informan, en el equipo de producción, que, los estudiantes, quieren saber, cuál es su visión, en torno al tema, de la participación, estudiantil, no sólo, digamos, en cuanto al fortalecimiento, a través del sitio, estudiantes, cr.org, nos preguntan, ¿cómo, considera usted, que se puede acercar, la universidad más, a los estudiantes? Bueno, la forma, de que se puede vincular, más la universidad, con los estudiantes, es, a través de sus tres, actividades sustantivas, que es, la investigación, la acción social, y la docencia. En las mociones, del tercer congreso, se aprobaron mociones, tanto para el área, de extensión, como para el área, de investigación, que, textualmente, en este momento, no las puedo decir, pero, les deja en evidencia, que los estudiantes, deben ser, partícipes, de todos esos procesos, de extensión, y de investigación, entonces, es una manera, de que también, ellos puedan realizar, sus trabajos finales, de graduación, pero además, que se sientan parte, del quehacer universitario, y además, que la UNED, tenga una, actitud de humildad, de que es un aprendizaje recíproco, universidad, comunidad, donde, la universidad aporta, pero también, la comunidad, está aportando, por medio de los estudiantes, y sus, las fuerzas vivas, de manera, que los estudiantes, sean sus propios gestores, e impulsores, de la realidad, que ellos quieren, para sus comunidades. Bien, para cerrar, queríamos preguntarle, ¿qué opina usted, sobre el tema, de los vínculos, entre funcionarios, y estudiantes? Nosotros realizamos un taller, con estudiantes, de cara, digamos, a estos procesos, de tomas de decisión, y vinculación, con los estudiantes, y, mucho de lo que ellos nos plantearon, fue que ellos sienten, que los funcionarios, les tienen como temor, o mucha distancia, ¿considera usted, que esto es así, sería esto un obstáculo, para plantear, digamos, la ejecución, de las propuestas, que usted traería, al consejo universitario? Si en mí, estuviera, si en mí, estuviera, tomar una decisión, pero, como un consejo universitario, es un órgano colegiado, yo diría, que una de las condiciones, básicas, para ser funcionario, funcionar el ONED, es que, sea una pasantía, en alguna de las regiones, en procesos de matrícula, en cuido de exámenes, en procesos de graduación, en dar tutorías, etcétera, sé que algunas compañeras, y compañeros lo hacen, pero, que es bueno, que, que los compañeros, de la C, de Sabanilla, puedan traslarse, a observar, con sus propios ojos, quiénes son realmente, nuestros estudiantes, quiénes son realmente, esas mujeres, y esos varones, que están optando, por la UNED, tanto, de programas de extensión, como de programas, de investigación, o de docencia, de manera, que comprendan, que en realidad, este, todos somos universidad, y que no hay una diferencia, esa, esa distancia, no debería existir, me explico, o sea, la UNED, no son los edificios, no es la infraestructura, una universidad, es una, es un proyecto colectivo, ideológico, de pensamiento, que comparten, seres humanos, de carne y hueso, y en esto, están los funcionarios, la funcionaria, los estudiantes, las autoridades universitarias, ese es el proyecto, que, que es lo que, eh, interesa más, es un, un proyecto ideológico, que responde, a una misión, social, específica, y un compromiso, ético, con la sociedad. Bien, se nos fue el tiempo, realmente, fue muy agradable, esta conversación, vamos a, darle un pase, a nuestra productora, Diana Ockenford, en este momento, ella va a entrevistar, a José Joaquín Jiménez, que es un candidato, interno, que, hoy, está aquí, como el resto de candidatos, están abajo, digamos, en la sala, recibiendo a las personas, que vienen a votar, que, cada vez, vienen menos gente, entre más tarde se hace, sin embargo, todavía las mesas, no se cierran, hasta las siete de la noche, ustedes están en sintonía, de Onda UNED.com, claro. Bueno, aprovecho Catalina, para agradecerle, y sobre todo, agradecerle, por medio de Onda UNED, a todos, y todos los funcionarios, estudiantes, que nos están observando, y sobre todo, a todos los votantes, que han hecho, que hoy, esta jornada, tenga el mérito, que debe tener, y que, la que, más se beneficia, estos procesos, de, electorales, es la misma universidad, porque permite reflexionar, sobre el presente, y el futuro de la UNED. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, nuevamente, estamos aquí, transmitiendo, a través de Onda UNED.com, las elecciones, a concejales, para esta ocasión, nos encontramos, con Joaquín Jiménez, portugués, el ex candidato interno, al consejo universitario, de la UNED, buenas tardes, don Joaquín, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes, la verdad que sí. Muy bien, muchas gracias, bueno, con Joaquín, vamos a conversar, un poquito sobre, cómo la UNED, ha aportado, al desarrollo del país. Bueno, esa es una, una pregunta interesante, en el sentido, de que, se puede afirmar, que la universidad, que Costa Rica, sería otra Costa Rica, sin esta universidad, esta universidad, impactó, todo el territorio nacional, impactó, toda la población costarricense, y, se han hecho, logros importantes, al tener, en este momento, por lo menos, más de 34 centros universitarios, distribuidos, en todo el territorio nacional, 35 años, de llevar, educación, y, en una primera etapa, la universidad, lo que hacía, era, prácticamente, una transmisión, de docencia, la UNED, nace, como una universidad, en donde, lo que se pretendía, era, llevar, formación, de carreras universitarias, por todo el país, para cubrir, poblaciones, desprotegidas, sobre todo, poblaciones, geográficamente, desprotegidas, hay que acordarse, que, en los años, 70, cuando, surgen, la universidad nacional, del instituto tecnológico, a mediados, y finales, de los 70, la UNED, surge en el 77, ya estaba, la universidad, de Costa Rica, entonces, cuando surgen, estas tres universidades, el país, tenía, una demanda, muy, muy alta, de educación, superior, porque, en los periodos, digamos, en los años 60, los gobiernos, de liberación nacional, en aquel entonces, fundamentalmente, el último gobierno, de José Figueres, y el de Daniel Oduber, desarrollaron mucho, la secundaria, en el país, si uno revisa, la creación, de muchos colegios, en este país, todos son de esa época, finales de los 50, y décadas de los 60, entonces, en los 70, hay una explosión, digamos, de bachilleros, de secundaria, en todo el país, y las universidades, que estaban, la Universidad de Costa Rica, luego, transforman, a la escuela normal, en la universidad nacional, y el Instituto Tecnológico, que nace después también, no daban abasto, entonces, había una presión, muy fuerte, en todo el territorio nacional, de muchachos y muchachas, que terminaban la secundaria, pero no tenían, a dónde continuar, entonces, ahí, el gobierno, en los últimos días, digamos, de la administración, Oduber, don Fernando Bolio, propone la creación, de una universidad, a distancia, que fuera capaz, de desarrollar, un sistema, de abordaje, de darle oportunidades, a toda esa población, que estaba distribuida, en todo el país, y que, requería, de, una oportunidad universitaria, una carrera universitaria, se cumplían tres objetivos, básicamente, uno era, formar gente, en las zonas, donde estaban, evitar las migraciones, campo, ciudad, ese era, ese era un objetivo, el segundo, objetivo, era poder, este, formar, en la zona, o sea, que, provocar desarrollo, en las zonas, por ejemplo, la UNED, desde que nace, por ejemplo, nace, en localidades, como, Zambito, como, Jicaral, por citar, dos, dos pequeñas poblaciones, entonces, el que, en una pequeña población, de esas, hayan, 80, 100, muchachos, y muchachas, formándose, a nivel universitario, eso genera, un impacto, muy fuerte, en esas zonas, entonces, ese era el otro objetivo, y había un objetivo, político, ideológico, que era, de alguna manera, formar profesionales, pero, en ese momento, estábamos en la guerra fría, había conflictos, norte, sur, y entonces, los grupos de izquierda, estaban, de alguna manera, incursionando, en las universidades, los conflictos, sobre todo, en América del Sur, todas las dictaduras, los desplazados, por ejemplo, del golpe de estado, de Salvador Allende, entonces, por ahí también, se pensaba, en una universidad, que fuera capaz, de hacer todo esto, pero que no se involucrara, ideológicamente, entonces, así es como, surge la UNED, y, genera, un impacto, pero surge, para, formar profesionales, en la zona, no surge, como universidad, que se dedicara, a la academia, como tal, no, no estaba, previsto, en sus inicios, que hubiera, investigación, y extensión, entonces, hay toda una trayectoria, por eso, en su primera, en sus primeros momentos, la UNED, y se decía, de esa manera, que era, también, una, una manera, de llevar educación, superior, a todo el país, de una manera, mucho más barata, mucho más económica, porque, lo que se pretendía, era utilizar, la infraestructura educativa, en cada uno, de los lugares, donde estaba, entonces, la UNED, en su primera etapa, se ubica, en las escuelas, y en los colegios, de la zona, ya después, evoluciona, y, empiezan a crearse, módulos administrativos, luego, hay otra evolución, donde, ya se empieza, a crear, un poco más, de infraestructura, educativa, y, se empieza, a incursionar, en la investigación, y en la extensión, primero, en la extensión, y luego, en la investigación, aunque, paradójicamente, ahora, está, mucho más organizada, la investigación, falta todavía, que desarrollar, extensión, y, entonces, ya la UNED, no solo se vuelve, una, una universidad, que forma profesional, sino, que genera, y transmite conocimiento, eso, para mí, es fundamental. Ahora, que nos estamos dirigiendo, en esta línea, que estaba conversando usted, sobre, sobre, la llegada, digamos, de la universidad, a las comunidades, ¿cómo, cómo se ha visto, digamos, el desarrollo, de estas comunidades, con la llegada, de la UNED? Es fundamental, es fundamental, por ejemplo, uno de los aspectos, más importantes, uno de los impactos, que uno podría decir, bueno, pero es que eso, tal vez, no ayude tanto, pero sí, es, la UNED, hace un esfuerzo, muy grande, por formar educadores, en todo el territorio nacional, y eso, es fundamental, la educación, en todo momento, y en cualquier parte, del mundo, es fundamental, para el desarrollo, de un país, hay una pensadora, ecuatoriana, que dice, sin educación, no hay cambio, entonces, entonces, es, es un primer punto, por supuesto, que también, se impacta, en carreras, tecnológicas, que se llama, parte agropecuaria, este, la parte de administración, el área de ciencias, exactas, etcétera, que también, va a impactar, a las comunidades, pero, en su primera, en sus primeras, dos décadas, básicamente, la UNED, impacta muchísimo, en el área de educación, formando educadores, en todo el territorio nacional, y, en el, en el sistema educativo, nuestro, por lo menos, en la historia de la UNED, hubo un par de crisis, de educadores, y, a la UNED, le correspondía, a través de planes de emergencia, formar, los maestros, que el país, de alguna manera, estaba necesitando, entonces, ese es un impacto, muy fuerte, porque, el, el educador, educa, forma, y crea desarrollo. Claro, y está, está generando, esa base, de profesionales, hacia la comunidad, ¿verdad?, que se queden ahí, y no, y no emigren a las ciudades, ¿cómo podríamos hablar, del estudiante de la UNED, de una manera integral, tanto, del que está en el CEU, como los que vienen a San José, ¿cómo podríamos verlo, desde una manera integral? Bueno, ese es un dato, muy interesante, y hay que volver, hay que, hay que, hay que, retrotraerse de nuevo, a la creación de la UNED, la UNED se plantea, como, un sistema de educación, a distancia, donde, el estudiante, no iba a tener, contacto, ni con, la universidad, de alguna manera, no iba a, tener, un contacto, importante, y no iba a interactuar, entre sí, o sea, no iba a haber interacción, entre los estudiantes, entonces, este, si usted ve, el nacimiento, de las otras universidades, y su evolución, en todos los casos, hay un área, de vida estudiantil, claramente definida, entonces, aquí, en esta universidad, no se define, claramente, un área, de vida estudiantil, se define, al principio, cuando se crea la universidad, una dirección, de asuntos estudiantiles, pero, con una connotación, meramente, administrativa, para administrar, el expediente, del estudiante, cosas de ese tipo, pero, tenemos, en nuestro país, la gran suerte, de que, al existir, un sistema, de coordinación, entre las universidades, al existir, CONARE, entonces, el, y, albergarse ahí, en CONARE, hay un, se llama, el, el, el consejo, de vicerectores, de vida estudiantil, entonces, la UNED, ha participado, desde siempre, en ese consejo, de vicerectores, y eso, entonces, ha permitido, ir captando experiencias, de los otros, de las otras universidades, para irlas aplicando, en el desarrollo integral, de la persona, que es una responsabilidad, de la universidad, entonces, se ha crecido muchísimo, en eso, se ha ido evolucionando, de una, área totalmente, administrativa, a tener programas, de desarrollo, como programas culturales, deportivos, recreativos, sistemas de atención, socioeconómica, sistemas de orientación, y atención, psicoeducativa, este, sistemas, para atender, poblaciones, con necesidades, educativas, especiales, la población, privada, libertad, poblaciones, en el extranjero, entonces, ahí, se ha hecho, un desarrollo, este, sumamente grande, de lo que es, el área de vida estudiantil, todavía, se sigue siendo, una área, administrativa, pero que, la idea es, que evolucione, y esa es una de las propuestas, que, yo espero, que, que pronto, se concluyan, de los que he trabajado mucho, en mi paso, por el consejo universitario, de crear una vicerectoría, de vida estudiantil. De eso me gustaría, hablar, don Joaquín, este, ¿cómo ha sido su paso, por el consejo universitario? Y además, ¿cuál es la motivación, a continuar con esta labor? Bueno, el paso ha sido muy positivo, por lo menos así lo veo yo, yo no sé, cuál va a ser el examen, que me van a hacer el día de hoy, y en todo este proceso electoral, pues, he tenido mucho, mucho respaldo, en reconocer una labor, el consejo universitario, es un órgano colegiado, son nueve personas, las que toman las principales decisiones, a nivel político, de la institución, y, hay que tener claro, que, no, no, el concejal, fundamentalmente, lo que tiene que tener, es una buena línea, de pensamiento, hacia dónde debe de ir, la institución, entonces, esa es, una de las cosas, que, por las que yo me he caracterizado, tener una, una claridad en ese sentido, este, planteando proyectos, por ejemplo, proyectos sustantivos, el proyecto de desarrollo, del área de vida estudiantil, por ejemplo, es uno, un proyecto que plantee, para, fortalecer el sistema de becas, a los estudiantes, ese es otro aspecto, muy importante, con la ayuda de toda, el área de vida estudiantil, hicimos un gran trabajo, y lo sacamos adelante, hay un trabajo, muy importante, que se hizo, para hacer un reglamento, general de los estudiantes, un trabajo, muy grande, para fortalecer, la vicerrectoría, para, no la vicerrectoría, para fortalecer, la extensión, y la investigación, un trabajo, que se hizo, para fortalecer, el, el área jurídica, de la institución, desde la parte, desde la academia, el replanteamiento, de todas las, de una gran cantidad, de carreras, o sea, que el trabajo, en el consejo universitario, es, es constante, yo coordino, dos comisiones, ahí adentro, que son dos comisiones, permanentes, la de organizacional, y la de desarrollo estudiantil, y, he trabajado, en muchas comisiones, específicas, de manera que, el trabajo, en el consejo universitario, es muy fuerte, y una posible continuidad, lo que, me anima, es, dejar montado, fortalecer, la planificación, en la institución, fortalecer, la vicerrectoría, de planificación, me parece, que eso es muy importante, perfecto, don Joaquín, bueno, pues, se nos ha acabado el tiempo, en esta oportunidad, pero, ha sido muy grato, todavía faltan algunos compañeros, he sido muy grato, conversar con usted, y encontrármelo nuevamente, y pues, muchos éxitos, le deseamos, en esta selección. Bueno, muchísimas gracias, y vamos a ver, que nos, cuál es el resultado, que se va a dar, este, parcialmente, más tarde, y probablemente, de manera definitiva, ya mañana. Perfecto, muchas gracias a usted, muy bien, conversaremos ahora, con la, con la, candidata concejal, Giselle Bolaños, y la entrevista, la realizará nuestra productora, Giselle Castillo. Para Onda Uner, es un gusto, contar hoy, con la presencia, de doña Giselle. Doña Giselle, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, por esta oportunidad, que nos dan, para exponer, algunas de las ideas, que hemos discutido, durante todo este proceso electoral. Agradecerles a ustedes, también la participación, y la espera, verdad, porque como son varios candidatos, tenemos que irlos abordando, poco a poco. En esta ocasión, tenemos una particularidad, nos hacen una pregunta, por el Facebook, de parte de los estudiantes, dice, ¿cuáles ideas tiene, con respecto, a la unión, de la comunidad estudiantil? Esa pregunta, la hace Leonardo Jiménez Bolaño. Me parece, muy interesante, esa pregunta, de Leonardo, Giselle, porque, lo primero, que he encontrado, después de ocho años, de no estar en la UNED, yo soy exfuncionaria, es, un sector estudiantil, más comprometido, y un sector estudiantil, más preocupado, por la problemática, que enfrentan, como estudiantes, por el desarrollo, de la universidad, y, por ver, cómo logran ellos, a partir de, de sus asociaciones, y eventualmente, de la federación, defender, sus derechos. Las asociaciones, estudiantiles, creo que funcionan, en todos los centros, universitarios, en muchos, de los que visitamos, las encontramos, y la federación, de estudiantes, tiene representantes, de ellos, la unión, tiene que partir, de eso, precisamente, cómo lograr, a través de la federación, que ellos, se integren, en una sola fuerza, asociaciones, independientes, por sí mismas, no van a lograr, lo que pueden lograr, todos juntos, como en red, en una sola, amalgama, digamos, que viene a ser la federación. Según su programa, ¿cuál es el aspecto, más relevante, y más importante, para usted, corregir, si es usted elegido? Para mí, hay dos aspectos, fundamentales, dentro del accionario, institucional, uno, es el que, el consejo, universitario, determina, las políticas, institucionales, con base, en una realidad, pero esa realidad, a veces, se traslapa, no se pueden, dictar políticas, políticas, si no hay un sustento, económico, un sustento, de infraestructura, un sustento, de personal, que le dé vida, a esa política, que se está dictando, entonces, yo pienso, que uno de los aspectos, fundamentales, que yo planteo, es, que la labor, del consejo, universitario, es la de dictar, políticas, complementar, con, el seguimiento, de esas políticas, y también, corresponde, al consejo, universitario, si la administración, no está, implementando, las políticas, hacer las denuncias, que corresponda, para que se vean, que no, se toman las políticas, no hay seguimiento, y no pasa nada, y el otro punto, que yo considero, fundamental, Gézle, es, que la evaluación, y la rendición de cuentas, es un proceso, necesario, en toda organización, sobre todo, en organizaciones, donde los fondos, son públicos, yo pienso, que, si todas las instancias, de la universidad, asumen, la conducta, de la auto evaluación, y de la elaboración, de planes de mejora, la universidad, puede mejorar, en mucho, no es lo mismo, que a mí me evalúen, externamente, sino que yo, me auto evalué, que yo determine, cuáles son mis, fortalezas, cuáles son mis debilidades, y con base en eso, yo misma, determino un plan, para mejorarme, igual las instancias, pues cada instancia, debería auto evaluarte, la conducta, de la auto evaluación, yo sé que está tomando, auge en la universidad, pero dentro de los programas, y dentro de las carreras, y eventualmente, se está, casi que haciendo, un sinónimo, entre auto evaluar, y acreditar, el proceso importante, realmente, es la auto evaluación, y si yo al auto evaluarme, en una carrera determinada, veo que los problemas, que tengo que superar, son muchos, mejor hago el plan de mejoras, y puesto en ejecución, el plan de mejoras, vuelvo a auto evaluarme, y determino, si realmente, ahora sí puedo acreditarme, pero yo lo que hablo, es de una auto evaluación, de todas, 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 y cada una de las instancias, de la universidad, a veces creemos, que el estudiante, que es la razón principal, de la universidad, solamente, depende, del trato que le dé, del encargado de cátedra, para atrás, no, pero es que formamos, un sistema, un sistema de educación, a distancia, y en este sistema, cada ente, tiene un papel fundamental, si uno falla, se lleva en la cadena, a todos los demás, entonces, todas las instancias, desde seguridad, desde conserjes, todos, todos estamos, para servir a los estudiantes, de la mejor manera posible, porque el estudiante, es la razón de ser, de la universidad, ahora que usted, toma este, este tema, que el estudiante, es la razón de ser, de la universidad, hace un tiempo, participamos en un taller, donde se habló, de formar una red, de estudiantes, se llama red, red de estudiantes comunicadores, y esto está apoyada, por Proto Red, la federación de estudiantes, Onda Unet, y viera que, que casualidad, porque, un tema, que salió a la luz, es la, el distanciamiento, que existe, entre los funcionarios, de la universidad, y los estudiantes, y, no sé, yo siento, que, que eso, que se debe crear, una conciencia, una conciencia, más allá, de un trabajo, de una labor, una conciencia, de servicio, porque hay muchos estudiantes, que no se pueden, apersonar a sabanillas, como dice usted, o que viven en Tilarán, y se les hace muy difícil, hacer consultas, y, a pesar de que sea, a distancia, se deben, hacer modificaciones, de, de esta forma, de estudio, usted, me dice, que hace ocho años, que salió de la universidad, usted ha visto, que haya, hay un cambio, en este aspecto, o en que otros, aspectos, ha observado, esos cambios, yo, yo pienso, que, hay una, una, ausencia, notable, en la universidad, de procesos, de inducción, para el personal nuevo, no es lo mismo, trabajar, en una universidad, presencial, donde si la secretaria, no tiene, o no tiene información, sobre un curso, el profesor, no lo puede resolver, en las clases presenciales, aquí, todos los funcionarios, de la escuela, del centro académico, de la tesorería, tienen que saber, cuáles son los procesos, que involucra, el sistema de educación, a distancia, y eso, requiere, de un proceso, de inducción, fundamentado, precisamente, en las características, del sistema, con lo que hemos conversado, y con esto, que no es mi opinión, porque yo no estoy adentro, pero pareciera, que ese proceso, de inducción, se ha perdido, y no hay una verdadera, sentido, de pertenencia, a la institución, entonces, a mí me contrataron, a la universidad, a la distancia, y tengo que hacer, planilla, por ejemplo, y entonces, yo me dedico, a hacer la planilla, pero si en ese momento, me tocó atender, a un estudiante, en ventanilla, yo no sé, cuáles son las limitaciones, de ese estudiante, no sé qué le está pasando, etcétera, eso por un lado, y por el otro, que yo creo, que los centros universitarios, deberían desconcentrarse, en ciertas labores, que sean de tipo, administrativo, docente, que les permitan, dar ese servicio, al estudiante, el estudiante, no tiene por qué, realizar un viaje, para determinar, si la nota, de X curso, le salió, o no le salió, si él había ganado el curso, entonces, desde el centro universitario, desconcentrado, donde hay acceso, a un expediente académico, le podemos decir, no mire, usted lo que tiene, es un 6 de promedio, o usted tiene un NSP, y si él dice, yo no estoy de acuerdo, pues el centro, se pondrá en contacto, con el encargado, de la cátedra, y desde aquí, se le arregla la situación, pero muchas veces, obligamos al estudiante, a gastos innecesarios, y si es sentido, que en eso, a veces el estudiante, tiene razón, ha desmejorado el servicio, porque la gente, no tiene conciencia, de trabajar en un sistema, donde el estudiante, meta de la UNED, tal y como está establecido, en la misión, es el estudiante, que por razones geográficas, económicas, etarias, no puede asistir, a la educación presencial, entonces, estamos atendiendo, sectores muy vulnerables, de la población, sin una adecuada industria, ¿qué aspecto, de su plan, que no ha mencionado, le gustaría agregar, o qué, qué ha observado usted, ahora en este mes, que ahora conversábamos, qué ha observado usted, hay algún tema, en especial, que sus otros colegas, también propongan, o todos, tienen ideas diferentes, de lo que se debe, o se quiere mejorar, dentro de la universidad, yo pienso, que la mayoría, hemos coincidido, en excelencia académica, yo trabajaba, trabajé muchísimo, en evaluación, en la universidad, y yo no, baso la excelencia académica, únicamente, en la acreditación, algunos de los colegas, si están basando, esa excelencia, únicamente, en acreditación, pero la excelencia académica, comienza, por un plan de mejora, que tiene que ser, automático, hemos visto, la necesidad, de, pertenencia, y de pertinencia, dentro de la institución, que la gente, se sienta, parte de la institución, que aprenda a quererla, que sepa, que esa institución, es de todos, y que todos, tenemos que aportar, en la medida, de nuestras posibilidades, plantee también, la necesidad, de, reforzar, los centros universitarios, no solo en infraestructura, sino en muchos servicios, que son fundamentales, por ejemplo, un psicólogo, un trabajador social, pero no que roten, no, que cada centro, porque si yo como estudiante, puedo llegar el jueves en la noche, que no me digan, no, mire, hoy no está aquí, está en otro centro, de una región cercana, entonces, hay servicios fundamentales, que tienen que estar, en todos los centros, y esa parte, es la que, hemos sentido, casi que todos, lo hemos, 10 segundos, que todos, lo hemos tomado, en cuenta, yo pienso, que no diferimos, pero hay una, el punto principal, es, todos, 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 creo que hemos participado, con el deseo, de fortalecer, la UNED, y de atacar, aquellos problemas, que, puedan ser atacados, por el consejo universitario, no, por la administración, la administración, tiene, que ejecutar, políticas, y el consejo universitario, no puede, coadministrar, a veces, por estar, coadministrando, no pedimos cuentas, si yo, soy parte del problema, yo no voy a señalar, cuál es el problema, quiero agradecerle, su participación, y desearle, mucho éxito, en esas votaciones, y en la experiencia, que ha vivido, muchísimas gracias, yo creo que ya el éxito, fue haber participado, en este proceso, haber reconocido, de la UNED nuevamente, y el cariño, el entusiasmo, el calor, con que la gente, nos recibió en general, y el respeto, por nuestras posiciones, ya para nosotros, fue suficiente, muchísimas gracias. Ahora tendremos, la entrevista, para otro de los, otro de los, interesados, en ser elegido, como concejal, don Miguel Gutiérrez, que será entrevistado, por Catalina Montero. en esta tarde, y agradecerles, a todos los, que se han querido, ser elegidos, por su participación. Muchas gracias, Heissel, y muchas gracias, a ustedes, que siguen en sintonía, de Onda UNED, a través del sitio, OndaUNED.com, a los estudiantes, que nos dejan comentarios, en el sitio de Facebook, que en el sitio, también del chat, de OndaUNED.com, don Miguel Gutiérrez, es uno de los candidatos, que hoy está, desde temprano, mañana aquí, acompañándonos, en el Paraní, en la sede central, de la UNED, en Sabanilla, estamos todos, contentos, porque alguna gente, que ya salió a trabajar, ha venido a votar, todavía no tenemos datos, del total, de personas, que han venido a votar, en las tres mesas, diferentes, pero sí, hemos visto, que otra vez, como que se reanudó, un poquito, la afluencia, de votantes, recuerden, que, esta asamblea, previsitaria, debería votar, en un 51%, para que estas elecciones, sean válidas, y que, para que un candidato, sea electo, tiene que tener, el 40%, por candidatos externos, que estamos concursando, tendríamos que ir, a segunda ronda, que sería, el próximo viernes, 20 de julio, y el conteo de votos, el 21, así que, estamos todos, aquí, en este proceso electoral, muy contentos, de haber tenido, la posibilidad, de conversar, con los diferentes candidatos, y, don Miguel, nos acompaña, don Miguel, es ingeniero civil, él tiene, también, un doctorado, en ciencias económicas, él es exdirector, de la escuela, de administración, de aquí, de la UNED, también es, expresidente de la asociación, de profesionales, de la UNED, por lo tanto, tiene una experiencia, que quisiera yo, aprovechar en esta entrevista, desde el quehacer, de las escuelas, y, quisiéramos, que se refiriera, un poco, desde su experiencia, como director, y como funcionario, de la UNED, cuáles serían, los aspectos, a priorizar, en términos, del mejoramiento, de la gestión académica, de los servicios, de, digamos, de la reflexión, etcétera. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, por la invitación, efectivamente, yo, estoy proponiendo, mi nombre, para, como miembro, interno, del consejo universitario, respecto a, a su pregunta, fundamentalmente, lo que yo creo, es que, debemos de empezar, por, auto evaluarnos, y luego, acreditarnos, la acreditación, hay que entender, que, este, 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 este simple acto, de acreditarnos, le, proporciona, a nuestros graduados, prioridad, cuando están concursando, en un empleo, en el sector público, si hay, este, tres administradores, y de esos, uno es de la UNED, y la escuela está, este, acreditada, y que, y que están concursando, para un empleo, en el gobierno, entonces, este es el que tiene prioridad, las carreras acreditadas, tienen prioridad, lo cual, nos, este, nos indica, que, debemos de buscar eso, no solamente, por, por el empleo, sino porque, eso nos da congruencia, nos da atendencia, o sea, que, realmente, lo que estemos dando, en las diferentes escuelas, y las diferentes cátedras, en los diferentes cursos, que estemos dando, lo último, y bien hecho, ¿verdad? y eso, nos revisa, digamos, lo acreditamos, ante el Consejo Nacional, el, el, el SINAES, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, entonces, la prioridad, así, número uno, es la acreditación, no solamente, porque, porque nos da, por ley, esa prioridad, sino porque, nos da congruencia, y nos da, una seguridad, con pares externos, que vienen de otros países, Europa, por ejemplo, a nosotros, Europa y México, que estamos a nivel, de, de universidades, de primer, de primer mundo, fundamentalmente eso, por otro lado, nosotros hemos optado, en la Escuela de Administración, por libros, que estén globalizados, que también es importante, ¿verdad? Es importante, en el sentido, de que, tenemos casos, aplicaciones, a casos, en empresas, transnacionales, que están, totalmente globalizadas, entonces, eso, nos capacita, para, que nuestros estudiantes, salgan, digamos, que, con conocimientos, a nivel, internacional, internacionales, no, Miguel, ¿cuáles son, las principales, preocupaciones, que tiene usted, o cómo, digamos, cómo desde, el consejo universitario, usted se plantea, aportar, digamos, hacia el avance, en la mejora de la calidad, la acreditación, es decir, cómo desde esa instancia, uno se podría vincular, con el quehacer cotidiano, del resto de instancias, de la universidad, claro, mi propuesta, es la calidad total, es decir, que, en todos los niveles, de la universidad, en todas las áreas, de la universidad, tengamos, un sistema, interactivo, reiterativo, de búsqueda, permanente, por la calidad, y que sea una constante, esa, esa forma de vida, es una filosofía de vida, la deberíamos de tener, empezando, por supuesto, en los niveles, más altos, en el consejo universitario, en el consejo de rectoría, y para que eso, se pueda lograr, o se deba lograr, nosotros, yo estoy proponiendo, la separación, de la, la presidencia, del consejo universitario, de la rectoría, y la separación, de la presidencia, de la asamblea universitaria, representativa, de la rectoría, con esto, nosotros, podríamos tener, la capacidad, de decirles, a, a todos nuestros, compañeros, que estamos buscando, la calidad, y que nosotros, en un cierto momento, vamos a ser evaluados, tal como son evaluados, los estudiantes, si los estudiantes, son evaluados, dos o tres veces, al cuatrimestre, y los profesores, son evaluados, y, y, y los encargados de carta, y los encargados de carrera, y los directores, son evaluados, pues, es muy conveniente, que, también, los vicerectores, y los concejales, sean evaluados. Bien, desde esta propuesta, que usted tiene, estaría, de alguna manera, quitándole protagonismo, centralización, o centralismo, a la figura del rector, ¿cuál es su perspectiva, sobre cómo debería ser, el trabajo universitario, y cuál ha sido, el trabajo, o la propuesta, digamos, que hasta ahora, hemos sostenido, como universidad, ¿en qué se diferenciaría, digamos, lo que usted está proponiendo, a lo que, se ha venido dando, a lo largo, de estos 33 años? Bueno, fundamentalmente, en estos 33 años, la UNED, era una universidad, muchísimo más pequeña, y tenía, por tanto, una importancia menor, en el rango nacional, el trabajo, del rector, o sea, una persona, en la rectoría, podía, asumir perfectamente, todo el trabajo, en este momento, con más, cerca de 30 mil estudiantes, ¿verdad? Y, siendo la segunda universidad, más grande del país, yo creo que, efectivamente, se le está quitando, centralización, a la figura de autoridad, del rector, pero también, se le está ayudando, a trabajar mejor, ¿por qué? Porque, sencillamente, va a tener más tiempo, va a tener más tiempo, para pensar, va a tener más tiempo, para analizar, la labor de la universidad, y sobre todo, para buscar, nuevos caminos. ¿Cuáles han sido, sus aprendizajes, en este proceso, de campaña, de diálogo, con la comunidad, ha cambiado, su perspectiva, la que traía, cuando usted, se inscribió, como candidato, a la que tiene hoy, que ya estamos, en las dotaciones. Bueno, la perspectiva mía, no, no cambió, porque pues, yo estaba, estaba visitando, como director, constantemente, los centros universitarios, y, vivo, en contacto, con los estudiantes, desde hace 20 años, o más, en la UNED, desde hace 20 años, antes, pues, yo tengo bastante tiempo más, en otros países, incluso, de contacto, con los estudiantes. ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es, volver a pensar, que nosotros, no debemos, de descuidar, lo importante, por lo urgente, no tenemos, que descuidar, lo importante, por lo urgente, porque, entonces, perdemos, el rumbo, perdemos, el sentido, de misión, de la universidad, sea esta, la que sea, ¿verdad? No estoy diciendo, que sea, en este momento, la misión, de la universidad, la mejor, o peor, no, nada de eso, sino que, simple y sencillamente, debemos, de estar, permanentemente, pensando, en eso, en la misión, y en los caminos, para llegar a ella. ¿Cómo ha visto, la jornada, la cantidad de personas, que han venido, cómo se ha sentido, el día de hoy, de la mañana, que ha estado aquí, qué tipo de comentarios, hace la gente, qué espera la gente, qué expectativas, siente usted, que hay, en torno a su posible, representación, en el consejo universitario. Bueno, pues yo estoy muy contento, de tanta participación, me dijeron que, a eso de la una de la tarde, ya alcanzamos el 51%, y por tanto, las elecciones sean válidas. En lo que respecta a mí, específicamente, que me siento contento, porque yo expresé, lo que debo decir, creo que esta jornada, o sea, los próximos cinco años, van a ser muy difíciles, muy, muy difíciles, a nivel, sobre todo, económico. Y a nivel de gestión, debemos de buscar la calidad, y el reconocimiento, y mayor reconocimiento, de la comunidad internacional, y la comunidad nacional. En ese sentido, yo creo, que vamos por buen camino, tenemos que, apretar el paso, tenemos que esforzarnos más, y tenemos, sobre todo, que ser congruentes, y sobre todo, muy, pero muy responsables. Miguel, muchas gracias, por sus palabras, siempre en Onda UNED, tiene el espacio abierto, como concejal, o como desde cualquier instancia, en la que usted participe, ahora, vamos a escuchar, a la compañera Diana Bokenford, ella va a entrevistar, a la candidata, interna, para las elecciones, del día de hoy, Sonia Quesada Morales. Muy bien, gracias a usted. Muy buenas tardes, nuevamente, estamos aquí transmitiendo, a través de OndaUNED.com, las elecciones, concejales, para este periodo, ahora, en este momento, me encuentro con, con la candidata, miembro interno, Sonia Quesada Morales. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, que bueno, me alegro mucho, de tenerla aquí con nosotros, y bueno, para conversar un rato, quisiera que nos contara, un poquito, usted realizó un análisis, sobre las áreas, que considera, están más, más débiles, tal vez, en la UNED, entonces, tal vez, si conversamos un poco, sobre eso, si después de tomar, la decisión, de postular, me hice un breve análisis, y encontré, cuatro áreas, en que estamos fallando, a nivel institucional, una de ellas, una de ellas, es la comunicación, en todos los niveles, está fallando mucho, la planificación, está fallando, en todo sentido, e incluso, la planificación, de la misma academia, luego, la gestión, y la eficiencia, están, terribles, hay partes, donde, sí, hay que, hay que, hay que entrarle duro, al análisis, y ver, qué soluciones, se tienen, dentro de esto, es la crisis, estamos sintiendo, ya, empezando a sentir, las colas, de una crisis, y, si no, nos, ponemos a trabajar, con un poco, más de eficiencia, y a mejorar, la gestión, puede salir, muy perjudicar, la institución, y el otro, es el tema, del medio ambiente, como universidad, siento, que se ha hecho, pero, no ha sido suficiente, no, no ha impregnado, a nivel país, eso, entonces, hay cosas, que están bastante mal, y si no, y si no las resolvemos, y como universidad, no nos manifestamos, no luchamos, no trabajamos, este, es muy peligroso, lo que, lo que sigue, además, de que, con la explotación, de los recursos, se está haciendo, muy sin, sin ningún control, por otro lado, el, lo que es, el, la contaminación, el manejo de desechos, en lugar de ser, se podría tomar, como una fuente de ingresos, y fuentes de energía, y lo que se hace, más bien, es contaminar, creo que, como universidad, podemos hacer mucho, y nos queda mucho por hacer, muy bien, excelente, este, al iniciar, su campaña, algo que la caracterizó, es que no era muy conocida, no muchas personas la conocían, entonces, esto, para usted, se convirtió, en una debilidad, o más bien, en una fortaleza. En un primer momento, fue mi debilidad, digamos, era lo que se hacía ver, que yo era la que nadie me conocía, he trabajado siempre, en un proceso técnico, completamente, administrativos, de, constante, flujo, muy mecánico, entonces, no, no me dio la oportunidad, ni de participar, en ningún proceso académico, en investigación, y eso, me limitaba mucho, entonces, lo tomé como una debilidad, pero, traté de trabajar mucho sobre eso, y dije que esa, se convertiría en mi fortaleza, porque, era una persona, muy capaz, muy transparente, y me quería dar a conocer. Me gusta esa idea, para tomarla, por ejemplo, para todos aquellos estudiantes, que piensan, bueno, podrán ver, tal vez, la universidad a distancia, como una debilidad, digamos, ¿verdad? No, no hay un tutor, no hay un, ¿cómo eso se puede convertir, como una fortaleza, para mí, como estudiante, de la universidad, hasta la distancia? Yo, a los estudiantes, les he insistido, en que exijan, en que comuniquen, todas sus necesidades, que ellos tienen derecho, y, si no los, si no los dan a conocer, que le exijan, a la federación, que trabaje, que haga lo que le corresponde, porque yo siento, una, personalmente, visualizo, una federación, sumamente, metida aquí, entre cuatro paredes, que no está haciendo, el papel, que le corresponde, con los estudiantes, entonces, sí, a lo largo, de este proceso, siento que divido, la estancia, de los estudiantes, en tres etapas, el estudiante, que ingresa, entra, sumamente, como un mundo, que muy desconocido, luego, la otra cosa, que ellos sienten, es la debilidad, tener, que entran a esta universidad, porque no, no, no ganaron el examen, de admisión, o por cosas, que, que sienten, que no están bien, ese estudiante, hay que empezarlo, a motivar, y decirle, que no somos una universidad, de cuarta, ni de segunda, somos una universidad, de primera, somos una universidad, de futuro, en los países europeos, la educación, a distancia, es la que prevalece, por los climas, y por todo, y aquí, tenemos que, empezar a fortalecer eso, entonces, meter, motivar mucho, al estudiante, pero acompañarlo, el estudiante, aquí, se deja muy abandonado, el estudiante, que logra pasar, esos dos primeros años, tiene que, volverse un poquito, más exigente, para que ese, ese inicio, no se le haga tan difícil, y luego, el que sobrepasa, esos dos años, se vuelve, una persona, como profesional, sale muy fortalecido, porque es un autodidacta, es muy crítico, y sale con unas fortalezas, que, ya en el mercado laboral, le son muy reconocidas, entonces, tiene que, hay que empezar, empezar a, empezar a vender, que somos un, que somos una universidad, de calidad, porque mientras no lo sintamos así, no, no vamos a transmitir eso, eso yo considero, que viene desde adentro, ¿verdad? ¿Cómo considera usted, este ambiente UNED, este mundo UNED, para proyectarse, hacia los estudiantes, de esa manera? Es una de las debilidades, que he encontrado, el mundo, en la UNED, hay muchos mundos, hay muchas UNED, hay una realidad, que es muy difícil, muy difícil, de interactuar, yo siento, que estamos muy divididos, yo veo, que hay mundo, lo que es la academia, lo que es la administración, lo que son los centros, los centros universitarios, y hay un, en eso, en esa división, en esos mundos, se despegaron, de la realidad, y se olvidaron, del estudiante, entonces, debemos de trabajar, mucho, en encadenar esfuerzos, en unirnos, en dejar ese egoísmo, que se está caracterizando acá, y empezar a velar, por los estudiantes, a llegarle a los estudiantes, como ellos se lo merecen, pero que ellos lo exijan también, claro, así es, bueno, doña Sonia, algún último mensaje, para las personas, que aún nos han acercado, a las urnas, o también para aquellos, que ya lo hicieron, y también para los estudiantes, bueno, mi mensaje es, que muchas gracias, por el acompañamiento, que hemos tenido, en todo este proceso, ha sido muy enriquecedor, he conocido, muchas cosas, que a pesar de tener, 17 años, de trabajar acá, no conocía, he vivido, muchas realidades, me involucro, soy muy comprometida, yo lo único, que prometo, es mucho trabajo, que es lo que me gusta hacer, y pongo, todas mis competencias, y calidades, al servicio, de la institución, y un llamado, a todas las personas, que denuncie, que no les dé miedo, y a los estudiantes, sobre todo, que exijan, ellos tienen ese derecho, claro, así es, bueno, le damos las gracias, entonces, a doña Sonia, por habernos acompañado, mi nombre es Diana Boquenfor, y ahora le doy, paso a mi compañera, Geisel Castillo, que entrevistará, al candidato a miembro externo, Rodrigo Arrán. Muchas gracias, doña Sonia. Gracias. ¿Doña Rodríguez? Sí. Es un gusto, para nosotros, acá en Andownet, entrevistar, al candidato a miembro externo, don Rodrigo Barrantes, que estábamos hablando, hace un rato, que sería la tercera vez, a la que usted aspira, a participar en consejo universitario. una vez fui miembro interno, del periodo completo, y, en el segundo periodo, que estaba como miembro externo, me llamaron a servicio, rector académico de la universidad, y, ahí terminé, no lo hice completo, en el ciclo de los cinco años. me ha contado también, que usted ha, ha sido el, el editor, y el protagonizador, de, de varios libros, para nuestra universidad, que inclusive, uno de ellos, lo estoy utilizando, yo actualmente, en una de las, materias que, que estoy llevando. Sí, se va, investigación, un camino de conocimiento, un enfoque cualitativo, y cuantitativo, que por cierto, se está actualizando, se está mejorando, y se está, dándole otro, otro, otro enfoque más, más de hacer, ejemplos, y completarlo más, para que, tenga más impacto, en los estudiantes, y también hice, el módulo para estudios generales, en investigación, que se llama, hacia el conocimiento científico. Hablamos ahora, de cuáles son, cuáles son los vacíos, que usted todavía, identifica, dentro de nuestra universidad. Creo que en este momento, la inducción, a la gente que inicia, en la universidad, le falta bastante, o sea, creo que toda, la gente que entra en la universidad, debería saber muy bien, que es educación, la estancia, para qué sirve, y qué vacío, ha llenado en Costa Rica, en su historia. La misión de la UNED, es muy importante, y es llegar a ciertos, poblaciones, a las que no llega, la administración presencial, y también, por ejemplo, tenemos el, el CONED, que es un asunto, muy importante, para gente, que tampoco, tampoco ha sacado su bachillerato. me contaba usted, que, usted piensa, que falta divulgación, para, para promover, más nuestra universidad, porque, hace un tiempo, no era, por decirlo así, muy bien vista, la UNED. Sí, al principio, la gente, hasta hacía chistes, de la universidad, y, los que trabajábamos aquí, pues, nos molestaban, los medios, los mismos medios de comunicación, como, no informaban bien, qué era educación, la distancia, porque en Costa Rica, no sabían, qué era educación, la distancia, la idea vino de España, y, allá había una universidad, que se llamaba la Universidad, igual a que aquí, pero de España, de ahí, creo que fue el ministro de educación, que trajo la idea, para ponerla en Costa Rica, y se luchó mucho, también, porque tenemos que buscar, un espacio, en Conare, y, las otras universidades, como que no querían hablar, tampoco, parte de lo que ellos, le correspondían al FES, la lucha fue muy dura, y yo creo que en ese momento, después de 35 años, hemos demostrado, que la universidad funciona, y que funciona muy bien, sin embargo, mucha gente, a veces, no entiende qué es, y todavía no la conoce muy bien, creo que falta un poquito, divulgar, ese gran papel, que la universidad, ha dado en el país, y que se está dando todo bien, si fuese elegido, ya por tercera vez, ¿cuál es su meta principal? En este momento, que hemos estado, en esta campaña, de divulgación, para ser miembros, del consejo universitario, creo que, después de estar, un tiempo, fuera de la universidad, me he dado cuenta, de una, una especie de fotografía, de la universidad, creo que hay que buscar, divulgar, asuntos, que están, un poquito, como en el aire, especialmente, lo que es la parte, de planificación, en la universidad, ¿algún aspecto, importante, que usted quiera señalar, dentro de su programa? Hablé mucho, de la exerción, la exerción, estudiantil, es característica, de la educación, a distancia, aquí se han hecho, muchos estudios, importantes, y todavía no se han tomado, muchas decisiones, y no solamente, la exerción, que se da, sino, cuando el alumno, ya va a sacar, su licenciatura, hay una falta, de acompañamiento, en el proceso, y muchos son, egresados, egresados, y no graduados, creo que ahí, hay que poner, un poquito de atención, para que eso no suceda. ¿Qué le pareció, la experiencia, esta, de su tercera vez, con el resto, de los candidatos, tanto internos, como externos? Bueno, los compañeros, han sido increíbles, y no conocí a algunos, pero, la experiencia, ha sido muy gratificante, este, volver a la universidad, el cariño inconsciente, de la gente, que lo conoció, como se lo demuestran, volver a conocer, todas las cosas, que están pasando, que los estudiantes, los vi con muchas ganas, de hablar, llegar a los centros, universitarios, y que ya vieron candidatos, y del tribunal, se soltaron a hablar mucho, yo vi que la gente, estaba como muy, animada, para hablar, de los problemas que tienen, y nos damos cuenta, de los problemas que van, en los centros universitarios, también, es decir, muchos, muchos, con infraestructura, muy mala, con unidades de actos, desactualizadas, con falta de acompañamiento, de los tutores, y eso, ha sido, de verdad, una manera, muy bonita, de pensar, que si uno llega, al consejo universitario, tiene una forma, de pensar, ya diferente, de lo que teníamos. Entonces, ¿cree usted, que la participación, del estudiantado, ahora, después, en este tiempo, es mucho más activa? Creo que sí, aparte, tienen unas cosas, son importantes, tienen asociaciones de estudiantes, en los centros universitarios, tienen una federación de estudiantes, y tienen una defensoría de estudiantes, que es, una forma, de que ellos puedan llegar, con sus dudas, y con sus problemas, a que se conocen, en la universidad. ¿Será importante que esta universidad, tenga más mercadeo, más publicidad, que se dé a conocer más, para todos aquellos jóvenes, que creen, que si no es una universidad pública, o pagar una privada, no tienen otra opción de estudiar? Creo que sí, eso es muy importante, y no solamente, lo que es la universidad, los productos que tiene, por ejemplo, en la editorial, en la editorial de primera calidad, hay muchos libros, que no se mercadean, y la gente no sabe, ni que existen, creo que ahí, estamos fallando un poquito, lo mismo con los audiovisuales, los audiovisuales son de película, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Bienísimos, y tampoco la gente, los colores, creo que sí, ahí estamos fallando bastante, no solamente la universidad, hay que mercadear, los productos que la universidad, igual que los cursos de extensión, hay que mercadearlos más también. ¿Cree usted, que es necesario agregar, nuevas carreras, a esta universidad? La oferta académica, no ha cambiado mucho, desde el principio, creo que sí, hay que ser, haciendo estudios de mercado, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nuevas carreras? Eso estoy pensando, en que todas las carreras, no se pueden dar en todos lados, creo que hay centros universitarios, que le faltan laboratorios, y muchas cosas, entonces, como que más bien, las regiones, nos digan, ¿qué necesitamos, para nosotros, darles una respuesta? ¿Qué otro aspecto, le gustaría agregar a usted, don Rodríguez, con tanta experiencia, que usted tiene, en esto del consejo universitario? No, el consejo universitario, es un ente colegiado, que, ¿qué puede prometer uno? Pues, trabajo, análisis, compartir con la gente, que le pueda ayudar a uno, resolverlo con lo que uno conoce muy bien, y mucho esfuerzo, y mucha ética, exactamente, pero, como promesas, promesas, en un ente colegiado, en que se vota, en que todo se toma por votación, es muy difícil, así como decir, voy a prometer eso, ¿no? ¿Cuál sería la vinculación, que usted cree, que debe tener, los estudiantes, directamente, para, para, ampliar, todas las gamas, de relación, entre, los funcionarios, los profesores, los tutores, y, todas las escuelas? Yo creo que, lo que tiene que quitarse, es el miedo de actuar, a veces dicen, no digamos esto, porque capaz, que nos toman represalias, tienen que quitarse ese miedo, que se pronunce, que hablen, que lo hagan con, con, de verdad, pensando que les va a servir de algo, no, no decir, bueno, sabemos esto, esperemos que alguien nos diga, no más bien, que ellos denuncien, tienen un vínculo, la federación de estudiantes, y la defensoría, que lo aprovechen, que lo hagan bien, ¿verdad? Y que lo hagan siempre, ¿no? ¿Es necesario promover en la universidad, más becas? No sé si más becas, porque no sé muy exactamente, cómo está el problema de becas, yo creo que está, bastante bien, pero sí que vayan a las personas, que de verdad lo necesitan. Ha sido un gusto, para Onda UNED, estar hoy con don Rodrigo Barrantes, agradecerle su participación, y, compartir con usted, todas esas vivencias, y esa experiencia que tiene usted. No, muchísimas gracias, de verdad, que es un placer estar con ustedes. Ahora, estaremos con la, compañera Catalina Montenegro, que va a entrevistar, a la candidata a miembro interno, Jenny C. Asstencio. Gracias. 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 Bien, ¿dónde los tengo? Aquí en Londres. Continuamos aquí en esta ronda de entrevistas, ya a casi una hora de que se cierren las urnas aquí, por lo menos en la sede central en Sabanilla, casi hemos culminado entrevistar a los 12 candidatos y candidatas, para estas elecciones de concejales internos y externos. Conversamos con Jenny Seas, ella es una persona que se ha abocado muchísimo al tema de la educación, tiene un doctorado en educación, y ha participado en varias instancias, donde ha podido reflexionar sobre este tema, y queremos aprovechar esta experiencia suya, Jenny, que además fue candidata hace dos años también, y que tuvimos la oportunidad de entrevistar para conversar un poco sobre los retos desde la perspectiva, digamos, no quiero decir académica, pero desde la esencia, digamos, de institución educativa que tendría la UNED según su perspectiva. Bueno, la educación a distancia fue concebida hace ya bastantes años, como un modelo que permitía llegar a personas que no tenían acceso a la educación superior, como tradicionalmente la teníamos presencialmente. En diferentes países, en América Latina, en Europa, Asia, África, se utiliza la educación a distancia, en algunos todavía hay alguna restricción sobre, en combinarla con ojos de, tal vez, verla como limitada para el desarrollo de la calidad, pero esos son pocos los países que tienen todavía esa visión. A nivel internacional tenemos universidades de mucho prestigio en educación a distancia y que han ido desarrollándose para enfrentar los retos que se van presentando en cada momento histórico. Y actualmente la educación a distancia tiene un gran potencial porque con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya los modelos de educación a distancia tenían desarrollado conocimiento, experticia, procesos administrativos, académicos, para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a lograr un elemento que era, tal vez, uno de los posibles vacíos que se sentía en la educación a distancia, que tenía que ver con el acompañamiento del estudiantado y con las posibilidades de comunicación y de intercambio entre estudiantes y estudiantes y docentes. Las tecnologías vienen a contribuir para que ese elemento de comunicación suceda en este momento. Hablamos de educación a distancia, de educación en línea, de educación virtual, y lo que configuramos acá es una idea de educación a distancia con acompañamiento a las tecnologías, no como una forma de una siguiente etapa de educación a distancia que sería única y exclusivamente utilizando los medios, como un tipo de educación en línea, que es lo que estamos llamando actualmente. ¿Qué tan preparados estamos como UNED para realmente abrir espacios de reflexión y cambiar tal vez una manera de abordar la educación a distancia como una educación semipresencial con tutorías y, digamos, más abocada como a utilización de textos y videoconferencias, tal cual se está dando en este momento? O sea, ¿qué tanta potencialidad tenemos o posibilidades reales para implementar una educación a distancia que incorpore la visión que usted está planteando? Bueno, no creo que haya una preparación para, porque es lo que estamos haciendo como universidad a distancia. Más bien yo creo que la universidad tiene un gran potencial en el desarrollo en educación a distancia, tiene un modelo pedagógico, tiene una estructura administrativa, una gestión académica, tiene la producción de materiales. Yo creo que está potencialmente desarrollada como para asumir los retos y los desafíos que tiene actualmente la educación a distancia. ¿Y cuáles serían los principales obstáculos que tendríamos como, digamos, de cara a los próximos cinco años? ¿Cuáles ve usted como obstáculos o cosas que deberíamos tomar como prioritarias para lograr una mejora en la calidad de nuestros servicios, de nuestras historias, de esa comunicación que usted plantea que tiene que haber entre funcionarios y estudiantes y entre los mismos estudiantes en comunidades de aprendizaje? En términos de retos, bueno, yo creo que la UNED está preparada. Yo lo que pienso es que debemos reflexionar sobre aquellas políticas, sobre aquellos lineamientos que necesitamos todos y todas para trabajar de cara a una situación en cinco o diez años. Si nosotros queremos implementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera más agresiva y cubrir mayor número de la población, bueno, tenemos que partir de conocer cómo es la situación de conectividad en el país, qué competencias y qué habilidades tienen nuestros estudiantes y nuestros profesores. El tema de la incorporación de las tecnologías es bastante... es un tema que hay que analizar, porque las personas necesitamos desarrollar competencias para el uso de las tecnologías y competencias de tipo informacional que nos permita, bueno, construir conocimiento y que nos permita la comunicación. También hay otro elemento fundamental que nosotros debemos de reconocer y de incorporar, que son las diferencias culturales. Y Costa Rica, siendo un país tan pequeño, hay una gran diversidad. Entonces, nosotros tenemos un gran reto por atender poblaciones diversas en nuestro país. No es lo mismo una formación en el sector norte, que en el Atlántico, que en el Pacífico. Ese yo creo que es el gran reto. Atender la diversidad es el reto actual para la educación a distancia. ¿Por qué decide usted participar nuevamente como concejal? ¿Qué siente que puede aportar desde esa instancia? ¿Y por qué considera que es necesaria una visión como la que usted tiene, una experiencia como la que usted tiene en un órgano colegiado como lo es el Consejo Universitario? Bueno, primero que todo, yo soy una convencida de que la educación a distancia es la educación que se necesita en el país. Trasciende la educación superior. Nosotros la necesitamos en primaria y en secundaria. Me refiero a un sistema de educación a distancia para el país. Creo que es la oportunidad para que muchas personas accedan a la educación superior, que sea un motor de desarrollo para cada una de las familias, para cada una de las personas, para cada una de las regiones. Yo tengo 20 años de trabajar en la institución y he trabajado con diversidad de poblaciones. Bueno, yo he trabajado con estudiantes privados de libertad, he trabajado con estudiantes con necesidades educativas especiales, he trabajado últimamente con estudiantes indígenas. Este proyecto con estudiantes de pueblos originarios para mí es uno de los más valiosos en los que yo he trabajado porque me ha permitido afirmar que es posible tener una educación a distancia abierta y que atienda la equidad y que atienda la diferencia. Entonces, esa es mi visión. Yo creo que es posible lograrlo en la UNED y que el país en general demanda mucho de nosotros. Y es increíble como toda Centroamérica, muchas instituciones de países hermanos están a la expectativa de lo que nosotros hagamos y cómo poder establecer alianzas. Para mí es fundamental porque en la medida que Centroamérica crece, crece Costa Rica también, no nos podemos sentir un país aislado de Centroamérica, del lado del mundo. Entonces, yo creo que en ese aspecto nosotros como Universidad Pública Costarricense tenemos bastantes retos y aportes que dar. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mañana estaremos cubriendo el conteo de votos. No sabemos si vamos a tener que ir a una segunda ronda. Estamos todos a la espera y todas a la espera de los resultados. Esperamos volver a tenerte en nuestros espacios como entrevistada o en las transmisiones que hacemos de los diferentes acontecimientos institucionales. Muchas gracias por tus reflexiones y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Yo realmente creo que la labor que hacen ustedes es bastante importante. La verdad es que marca una diferencia en muchas de las actividades que estamos realizando en la institución y que es un acceso democrático a la información, lo que ustedes hacen y lo solicito también por este acompañamiento que nos dan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Ahora vamos a conversar con Giselle Zúñiga. Vamos a hacer aquí el cambio. de entrevistada. Ella es miembro de mesa, representante del Tribunal Electoral. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. Sabemos que ustedes desde temprana mañana están aquí ya recibiendo a los votantes y tratando de hacer un proceso lo más transparente y lo más eficiente posible. La mañana estuvo bastante llena. ¿Qué podemos decir? Ya queda más o menos una hora para cerrar las urnas. A este momento, ¿cómo ha visto usted el proceso? ¿Qué comentarios podría hacernos? Bueno, muchas gracias. Sí, ha sido una larga jornada, un poquito extenuante. Estamos desde las siete de la mañana, nos convocaron. Entonces, hemos estado contando todas las boletas, el papeleo, ordenando. Por eso, pienso que el tribunal ha hecho una excelente labor. Nosotros, como miembros de mesa, encontramos mucha de la información ya lista, ya preparada, nada más de corroborarla. Y eso nos ha facilitado mucho el proceso. Felicitar al tribunal porque muy ordenado, muy metódico y aunque cansadito, ¿verdad? Porque estamos aquí desde temprano, pero ha sido muy interesante ver ese ordenamiento y ese involucramiento que, por lo que he escuchado, porque es mi primera vez en una mesa, es muy interesante ver la gran cantidad de votantes, gente involucrada realmente. O sea, con ese compromiso me llamó muchísimo la atención que en algunos momentos decían, por ejemplo, no, no, a mí no me mandan otra boleta, yo vengo a votar. O sea, eso no vuelve a suceder conmigo, ¿verdad? Lástima que sea algo, digamos, como a la fuerza. Pero sí, es una gran lección. Es una gran lección de votante. Yo también, como tutora, también voté, ¿verdad? Entonces me gustó mucho esa recepción, esa calidez que se vio en las mesas, ese ordenamiento que vos estás como bien, como que no existió, y eso me gustó muchísimo, el no. Existió siempre el sí, si se puede, si lo vamos a hacer, cuál es su problema, si hubo algún problema, se resolvió. ¿Me explico? O sea, que hubo esa parte linda que tiene que tener un proceso electoral. O sea, no se vio nada, como en otros lados lo hemos visto, ¿verdad? Que es gente que va a la fuerza, o que no van como con esa alegría. Y además que vimos que ya a las 11 y 30 de la mañana, yo le dije a mi compañera, voy a hacer un cortecito aquí para ver cuánta gente votó. Ya habían votado en la mesa de nosotros 231 personas. Entonces yo dije, pero qué maravilla. O sea, ya tan temprano en la mañana, ya cuando nosotros abrimos la mesa ya había fila. O sea, ya había gente que quería votar temprano. Y eso dice mucho, dice mucho del gremio, dice mucho de nosotros como universidad. Y eso es muy lindo. ¿Usted en cuál mesa estaba? Yo estoy en la mesa de los profesionales. Muy bien. Para esa mesa se esperaban, se esperan 340 votos aquí. ¿Cuál es el procedimiento? Contémosle a la gente que nos está siguiendo a través de ondaunet.com ahora. Porque sabemos que mañana es el conteo de votos, pero que viene material de los centros universitarios. Recuerden que somos una universidad que está por todo el país. Quiere decir que la organización y la coordinación de entrega de votos es compleja. Cuéntenos un poco cómo va a ser el día de mañana y eventualmente por cuáles razones tendríamos que volver a una segunda ronda. Bueno, el proceso que sigue ahora a las 7 de la noche, nosotros tenemos la orden de que hay que cerrar las urnas. Ya en ese momento se cierra, se sella la puerta, nadie puede entrar. No podemos entrar únicamente la gente que está como observadora, que pueden entrar todos los observadores a ver el proceso. Y nosotros abrimos cada una de las cajas receptoras de votos y comenzamos a clasificar. Esta clasificación tiene que ser muy rigurosa. Somos tres miembros de mesa. Cada uno de nosotros coge un proceso. Unos vamos a ver las boletas, se las pasamos al otro compañero para que corrobore y la última compañera ya comienza a separar. Por lo general, digamos lo que se espera es que entre las tres personas logremos hasta las 10 de la noche tener ya el conteo de votos y que la gente que está observando vea que es un proceso totalmente transparente. Se levantan las actas y comenzamos ya a poner en números ya lo que encontramos, digamos que fue lo que, lo que fue el resultado de la votación. Iríamos a una segunda ronda y ojalá que no, porque sabemos que es un proceso costoso. Pero únicamente si algunos de los candidatos quedan empatados o no llegáramos al 40%, creo que cada uno necesita para eso. Nosotros usamos candidatos con los candidatos internos y externos. Por eso, pero si hay un empate en candidatos internos, sería la segunda votación, pero si es externo, hay un... Es que el externo hay solo uno, hay dos puestos. Entonces, yo creo que sí se va a lograr, digamos, como que no se llegaría, porque hay muchas posibilidades de que haya un 50 y 50%, o haya un 30, un 20, un 40, un 60, o sea, sí, sí creo que no habría mucho problema. Habría problema cuando es solo un candidato, ¿verdad? Pero yo creo que con los candidatos externos no habría mucho problema. Me gustaría que usted nos ayudara para alguna gente que nos está escuchando por ondownet.com a explicar, porque nos han preguntado como que hace dos años tuvimos elecciones de concejales y ahora otra vez, ¿y por qué se postulan para cinco años? ¿Cómo es que funciona, digamos, cómo es que se escoge el... ¿verdad? Porque antes se escogía, si no me equivoco, por vicerrectoría, y ahora cualquier funcionario puede participar y representar, digamos, a un candidato interno o externo. ¿Usted tiene alguna información en torno a ese tema? Yo lo que entiendo es que se hizo un proceso más democrático. La universidad de un tiempo para acá ha logrado procesos de apertura muchísimo más grandes y una de las aperturas es que ya no son las vicerrectorías los que nombran, sino que es la universidad como una entidad democrática abierta que logró esa apertura. Eso es lo que tengo entendido, porque esa es una forma de que los procesos sean mucho más democráticos, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces ahora se logró que por medio de las diferentes formas se lograra hacer esa apertura. Bien, estamos aquí mandándonos señales de humo con la tecnología que tenemos aquí en Onda Unet. Muchas gracias, dice el mañana seguro vamos a estar haciendo la cobertura del conteo de votos. Esa cobertura la vamos a hacer a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 4, que es cuando esperamos que vengan todas las cajas con los votos de los centros universitarios. La cobertura no tiene audio, solamente se puede ver y más tarde, dependiendo de lo que el tribunal decida, estaríamos publicando o no los resultados. Yo como última observación, nada más como miembro de la universidad, a mí lo único que me gustaría es que cualquier persona que llegue al consejo, no importa de dónde venga, no importa su nombre, que sea una persona de apertura, que llegue a trabajar, que no llegue a poner escollos, más bien que logre que los procesos se lleven a cabo. O sea, a mí me gustaría ver a un consejo que tenga movilidad, que no se quede ahí enconchado en pleitos o en cosas. O sea, me gustaría una persona que sea con una apertura mental, que llegue a trabajar al consejo, pero que también llegue a lograr consensos y que no llegue más bien como a pelear. O sea, como que sería muy triste, ¿verdad?, que después de un proceso tan lindo llegue una persona al consejo que vaya más bien a entorpecer los procesos que tan... O sea, lo que se quiere es fluidez en el consejo. Entonces, yo como... no como miembro ya de mesa, sino como una particular de la universidad, digamos que me gustaría que sea algo así, ¿verdad?, que sea alguien que tenga esa apertura mental, que tenga esa convicción de que se llegue al consejo para resolver y no para dejar las cosas ahí, terriblemente enclaustradas. Bien, con estas reflexiones y también a la espera de que el proceso culmine de la mejor forma posible, hemos entrevistado casi a la totalidad de los candidatos y candidatas a concejales. Esperamos contar con su audiencia el día de mañana para el conteo de votos y nuevamente, si hay segunda ronda, obviamente estaremos en la cobertura de estos eventos con muchísimo gusto y mucha alegría y también desde el equipo de Onda UNED darles las gracias, muchas gracias a Diana Bokenford, a Gustavo Solano, a Geisel Castillo, a José Alberto Navarro que está en los controles, a toda la gente que estuvo a lo largo de estas largas horas en sintonía, que podríamos decir cuánta gente se ha conectado. Diana, tal vez me puedes dar el dato de cuántas personas se conectaron hasta ahora. Y en total, 41 personas conectadas en este momento, entonces muchas gracias por mantener la sintonía, por tenernos como su compañía, hay gente que está solo escuchando el audio, otros están viendo el video y muchas gracias entonces por habernos dado la oportunidad y la confianza de cubrir este evento tan importante para la universidad. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al equipo, a todo este equipo maravilloso que está detrás, que es el que hace posible que esto se realice. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!